Saludos cordiales una vez más a todos aquellos que estáis detrás de los auriculares, detrás de los altavoces, escuchando estas charlas de FACMAC. Hoy venimos con la tercera entrega de las entrevistas con Albert Lozano, amigo, maestro y Jedi en todas las artes electrónicas, como estáis pudiendo comprobar a lo largo de estas conversaciones que tenemos. Hola Albert, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal estás? Hola, muy bien, ¿qué tal tú, mi Sensei? Pues aquí, aquí, estoy senseiéndolo, estoy senseiéndolo. Estábamos hablando la última vez, decíamos ayer, de la innovación en la cartuja y el comercio electrónico. Ah, sí. Pero, haciendo un poquito de revisión histórica y de las cosas que vamos hablando, que son tantas en cada episodio, que a veces es difícil llevar la cuenta sobre la marcha, me gustaría que abundáramos un poco más en tu época en Estados Unidos, la compra del ordenador, cuando conociste a Steve Jobs y a Steve Wozniak, la creación del logotipo original de Apple, todas estas cosas que, bueno, pues que, oye, para tener a alguien que les conoció cuando todavía eran gente normal, antes de que ascendieran al Olimpo, pues está muy bien que nos cuentes lo que recuerdas de ello y cómo fue aquella circunstancia. Sí, hoy en día sería muy difícil, muy difícil conseguir un contacto así, pero en aquella época yo me quería comprar un ordenador, me dijeron, allí hay una casa que hay un par de chalaos que venden esas cosas y hacen esas cosas. En realidad no fue a la casa porque hay también mucha historia con el tema del garaje, no había tanto garaje, o sea, aquí cada uno trabajaba en su casa, Woz trabajaba en su casa, Jobs también, bueno, Jobs trabajaba menos porque lo suyo era más comercial que otra cosa, aunque digan lo que digan lo que digan, y en el garaje tenía un pequeño taller y allí se hacían cosas, pero no es que se empezaran a fabricar ordenadores Apple en el garaje, ni mucho menos, o sea, en realidad estos ordenadores se vendían en el club, el club que había en la universidad, como se llamaba, el Chaos Computer Club, me parece que era, y ya venía la gente con sus inventos y entre ellos pues apareció Bosniak y Jobs con sus inventos cuando hacían el, primero, los sistemas para, ya hacer llamadas telefónicas sin pagar, pero bueno, esa es la etapa más, y después con el Apple 1, que fue el primero que hicieron, y también en aquellas reuniones del Computer Club también aparecían otras gentes también algo conocidas, de vez en cuando venía un señor que traía unas cintas perforadas, diciendo que acababa de inventarse un basic, que es un lenguaje, y se llamaba algo así como Guillermo, ¿te suena? Bill Gates también venía. Sí, también lo que pasa es que él no estaba en California, pero también quería vender su producto, y sí, precisamente nosotros en una empresa que hicimos, que montamos en Barcelona hace años, vendimos la primera máquina que llevaba el primer basic de Bill Gates, el primero, el Microsoft basic, pero bueno, eso es otra cosa, estábamos hablando de la manzana. Eso es de los Estados Unidos. Sí, bueno, pues resulta que yo estaba allá, quería comprarme un chisme, porque tenía un Altair, pero era otra guerra, y tenía también uno que me había fabricado yo, con un procesador SCMP de la National, personal, pero el primer realmente ordenador, si así se le puede decir, casero, no doméstico, fue el Apple 1, que hicieron estos dos, de hecho que lo hizo Bosnia. Entonces, así, ayer los conocí, mi trato con ellos fue muy corto, porque fue simplemente comprar esta máquina, que, ¿sabes lo que vale ahora un Apple 1? Y se han llegado a pagar hasta un millón de dólares por subasta. Sí, 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 pues que yo compré el mío, y cuando llegué aquí, como buen electrónico, al cabo de un tiempo me cansé y lo desmonté, vale, lo desoté de todas las piezas, y si lo hubiera guardado, igual tenía la jubilación resuelta. Mira, ¿qué le haremos? Entonces, sí, allá los conocí y tuve ocasión de charlar brevemente con ellos y de comprarles una máquina, que de hecho ellos no la vendían. El Apple 1 se vendía a través de una tienda, una tienda que hubo un señor que ya se acercó por allí y les hizo la oferta, fabricaron 172, si no recuerdo mal, y se vendían en las tiendas de este señor, que no recuerdo ya el nombre. Sí, no sé si era Radio Shark o algo así. Sí, sí, no era Radio Shark, era parecido, era una cadena, no sé si existe todavía, porque Radio Shark no era, seguro, era otra, y no me acuerdo el nombre, porque estamos hablando de 1975-76, imagínate, ya han pasado unos cuantos años, y las neuronas se cansan de recordar, también. Sí, totalmente, claro, claro. Uno no tiene la memoria infinita, ojalá. Entonces, ese fue el trato mío con ellos, y también con un señor que apareció más tarde, por allá, que se llamaba Markula, supongo que has oído hablar de él, Mike Markula. Sí, sí, claro. Ah, Mike Markula fue, de hecho, el primer socio que puso 200.000 dólares ahí. Eso es, el que le extendió el cheque. Sí, sí, él puso el cheque, y así salió, de esa inversión salió el Apple II, y bueno, el resto ya es historia. Pero, sí que, a través de Markula yo conocí una cosa, una anécdota, y es, si tú miras en internet, en todos los sitios, cada uno tiene una historia diferente, y lo aclarábamos el otro día, no sé dónde, en internet, es sobre el logotipo de Apple, la manzana. Sí. Puedes oír las historias más peregrinas, y es que, el problema... Estamos hablando del logotipo original, el de Newton debajo del manzano, o...? Ambos, de los dos, de los dos. El primero era el señor Newton y una manzana iluminada que le caía en la cabeza. Bueno, vale, de ese se habla poco, pero de la manzana mordida, yo he oído, pues, 40.000 historias, todas diferentes, de cómo se creó este... Y, además, es que, uno de los que intervinieron en la creación, que era un diseñador, Rob Chanoff, él, en sus páginas web, dice que él creó este logotipo. Bueno, supongo que le gustará darse bombo, ¿no? Pero no es exacto, no es exacto. Claro, entrevistas que le han hecho, eso se ha ido propagando, y al final dicen la teoría, lo que dicen por ahí. Sí. El logotipo de Apple, la manzana mordida, la creó, la diseñó Rob Chanoff, el diseñador industrial, y hizo un guiño, porque tenía unos colores, los colores que no eran exactamente, pero los colores del arco iris, un guiño a Alan Turing, porque Alan Turing fue juzgado por homosexual y murió con una manzana en vez de nada, por eso viene la manzana mordida, farfapamplinas. Mitología, ¿no? Mitología. Pero, bueno, sí. O sea, además, bueno, hay una palabra que define eso actual muy de moda, que es fake. Ya. Absolutamente fake. Fals. Yo, la historia del logotipo, la de la primera fue una cosa de Jobs, que quería hacer un homenaje a Newton, tanto es así que, si te recuerdas, posteriormente vendieron, salió una máquina que se llamaba Newton. Sí, sí, sí. ¿Te recuerdas que era un... Sí, un PDA, por así decirlo. Es una PDA, sí, la Newton. Que, además, después se retiró rápido el mercado cuando Jobs regresó a Apple después de su exilio con Next y compañía. Sí. Bien. Entonces, perdón, esa historia no es exactamente igual. La historia de la manzana mordida, fíjate qué sencilla. O sea, una cosa que sabe todo el mundo, y creo que eso no admite discusión, es que Steve Jobs era vegano. Vegetariano o vegano. Eso se sabe porque recuerdo que cuando vino aquí a Francia a hablar con el gobierno francés, los invitó a todos a una comida y allí todos tuvieron que comer coles. O sea, ya habló del presidente de Francia. Si no, no había business, ¿eh? Si no, no había negocio. Entonces, era vegano. Bueno, la historia viene de que estaban pensando en cambiar el logotipo porque realmente es muy espeso el logotipo del señor Newton debajo de un árbol cayendo una manzana a la cabeza. Bueno, es de otra época. Es como esas que se ven en las antiguas acciones de bolsa, cuando se hacían y se imprimían y tal, pues era como una cosa súper recargada y absolutamente figurativa, claro. Contrastaba absolutamente con una cosa de la tecnología que era un ordenador personal. O sea, entonces, Jobs estaba consciente de ello. Y estaba la anécdota, tal como me la contó en su momento, hace muchos años, Mike McCullough. O sea, que más de primera mano no puede ser. Estaban los tres haciendo planes sobre el futuro y Jobs se estaba comiendo una manzana, como buen vegetariano. Entonces, estaban pensando, tenemos que cambiar este logo, este logo no tiene gancho y qué hacemos. Y Jobs le tiró la manzana mordida a Bosniak y dijo, ¿por qué no ponemos una manzana? Ah, date, pues ¿por qué no? Y entonces, cuando fueron con esa idea a Rob Chanoff, y Rob Chanoff cogió la manzana mordida que había pescado al vuelo el Bosch y hizo el diseño de la manzana. Los colores, ¿por qué? Porque en aquel momento habían diseñado el Apple II, estaba ahí en marcha, y el Apple II era una máquina que permitía colores en pantalla. Y Jobs dijo, bueno, me haces la manzana mordida, que la primera era una silueta, como la actual. Pero, dame una alusión a colores, ya que nuestro ordenador es el único que puede presentar colores en pantalla. Y entonces se puso el arco iris. Aquí, ni LGTB, ni Alan Turing, ni nada, mira qué sencilla es la cosa. Ahora, tú vas a encontrar por internet mil y una historias sobre la manzana mordida, y el LGTBI, y todo lo que quieras. Es lo que es, es lo que hay. Resumiendo, eso es lo que hay. Bueno, pues también hay que decir que, probablemente en la mentalidad de Jobs, la fantasía de una manzana a todo color, pues era un lujo, mientras todos los demás logotipos intentan mantener los colores, sobre todo en aquella época, controlados en cuanto al número de colores que utilizan, porque sale muy caro, cada color multiplica el coste de lo que tienes que imprimir. Claro, entonces, imprimir, yo creo, bueno, no sé, la verdad es que hace tiempo que no veo papel original de Apple, pero a lo mejor incluso ni siquiera era cuatricromía y tiraban los colores para que quedaran perfectos como tintas planas uno a uno, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, mientras IBM tenía un logotipo de un solo color y tantas otras empresas, incluso hoy en día, Netflix tiene un logotipo de un solo color y muchas otras empresas porque es más sencillo y más barato representarlo en todas las superficies igual, pues Apple empezó su carrera comercial con un logotipo a todo color porque ellos lo valían, porque es a lo que aspiraba Jobs, a todo, aspiraba a todo. Él quería decir, vendemos ordenadores que tienen colores en pantalla, mientras que los demás, en aquella época ya estaba por ahí empezando a hacer sus pinitos el Terres 80 de Tandy, el Comodore, el PET, son en blanco y negro, o mejor dicho, en verde y negro, porque eran como eran de verdad, de verdad. El nuestro tiene colores, por lo tanto, el logotipo tiene que tener colores. Esa fue la argumentación que le dio Jobs a Rob Chanoff y Rob Chanoff hizo la manzana mordida y le puso colores. Ni pensar, porque además en aquella época ya no sé si había una concienciación LGTBI como la que hay actualmente. O sea, era una cosa que quedaba muy lejana, aparte de los hippies en California. Sí, hombre, a lo mejor en San Francisco había más. Sí, sí, bueno, pero nada más no era el caso. Las verdes praderas llenas de... ¿Cómo son los pruns estos que han plantado ahora? Para recordar la vegetación original de Cupertino, que es el que han llenado el Apple Park este de los árboles y tal, para recuperar el paisaje original. Pues no sé yo si allí andaban más bien eso, cogiendo manzanas de los árboles. No recuperan el paisaje original si no pusieron furgonetas de aquellas Volkswagen, que era la furgoneta Kipi por excelencia. Eso es. Pero vamos, que es tan sencillo. Un manzanazo de amigos, entre amigos, toma manzana, manzana mordida, ese es el logo. Fácil. Es que muchas veces se fabrican unas historias que quedan muy bonitas y... Claro, bueno, es verdad que hay toda esa serie de felices coincidencias, ¿no? Con Alan Turing, con la homosexualidad, con la manzana, con Newton, con el Macintosh, con el que es la variedad de manzana, en fin. Sí. Esas cosas que contribuyen a crear la mitología y, consecuentemente, los que están ávidos de comprarla, pues la mitomanía, ¿no? Sí, y después las redes sociales se encargan de expandir, multiplicar y al final queda una cosa que no tiene nada que ver con lo original. Eso es. Porque además, ¿a quién le importa la verdad si tienes una historia bonita? No, claro, claro. Entonces, claro, si puedes empezar con una poesía de la belleza y de los homenajes a las grandes mentes que te precedieron, pues a quién le importa que le tirara una manzana a alguien mordida. El único homenaje a una grande mente, en este caso, fue a Newton. Es tan sencillo como eso. Lo demás es mucho más prosaico que lo que corre por ahí. Que lo que corre por ahí. Bueno, fast forward. Le damos al botón de avanzar en la cinta. Ya he cerrado el tema de los Estados Unidos. Bueno, no sé si tienes más anécdotas de aquella época en Estados Unidos que quieras contar. Sí. Sí, mira, una curiosa solo para... Te alegras de que te haga la pregunta. Y, por cierto, para los que están ahora mismo rascándose la cabeza intentando encontrar, aquella tienda que vendió los primeros Apple era The Byte Shop. Ah, The Byte Shop. Ya las he encontrado. Sí, señor. Sí. Sí, señor. Ahora me he acordado porque me las has recordado tú, si no... Claro, pero tampoco tenía un nombre muy pegadizo. Era pegadizo en aquella época, hoy en día... Sí. Compró 172 unidades, que son las que se fabricaron. O sea que... Bueno, sigamos. Tú pregunta lo que quieras que yo te contestaré lo que me dé la gana. Y así iremos avanzando. Así es como me gusta a mí. Sí. La pequeña anécdota. Mira, yo fui a Estados Unidos. O sea, yo hacía software en una época, estamos hablando de los años antes de los 80. Yo hacía software para ordenadores personales, el Altair. En aquella época ya teníamos los CRS 80, los PET Comodore 2000, el Apple II, el Apple II primitivo. Y yo, como andaba pulgando por Estados Unidos, digo, voy a ver si aquí me puedo ganar un dólar. Una peseta no, porque a ello era muy difícil, pero un dólar sí. Y monté una... Se me ocurrió montar una empresita, una empresa de yo solo, de un empleado, que se llamaba Fastware, de software rápido. Entonces, yo tenía en los programas unos paquetes de aplicaciones hechos, juegos, alguna cosita de esas, un tratamiento de textos también había montado. Entonces, digo, bueno, voy a venir aquí a ver si me gano un duro con esto, porque en lo que es en España, en aquella época, vender programas, aplicaciones, no era viable de ninguna manera. Entonces, estando allá, la anécdota, que es sencilla y corta, es cómo montas una empresa en Estados Unidos. En aquella época, ¿eh? Ahora puede que haya cambiado. En aquella época, me dijeron, tú vete a una attorney low, que es una especie de gestor, abogado, y te hará todos los pasos. Vale, me fui a una attorney low y digo, bueno, quiero montarme aquí, quiero vender programas y, bueno, quiero hacerlo, a ver qué hago. Me acuerdo que esto era un viernes por la mañana y el hombre muy compungido, pero sí, de verdad, me dice, Uy, tú quieres montar una empresa, pero es que hoy es viernes ya, hasta el lunes no la tendrás toda legalizada, señor. Bueno, a mí me explotó la cabeza en ese momento. ¿Hasta el lunes? Sí, sí, el lunes ya podrás funcionar y estarás en marcha. La Virgen, perdón. Sí, 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 igualito que las tierras de la Rá. ¿Y cuánto me costará la broma? Pues mira, las condiciones son estas. Estás, 100 dólares que te cobro yo, me dice el gestor, y en esos 100 dólares yo te busco un local, te actualizo todo, o sea, todos los trámites legales, porque en aquella época, no sé ahora si sigue, aquí en España también hubo algo parecido, un negocio, no se podía poner a menos de no sé cuántas yardas, un negocio igual que fuera competencia. O sea, si yo ponía un local donde vendía software, no podía vender software a menos de no sé si eran 300 yardas, o algo así, de otro, de la competencia. Yo creo que eso, en España yo creo que solo quedan en los monopolios, es decir, en los tabacos, en los estancos, las loterías, las gasolineras, y las farmacias, que yo recuerdo. Las farmacias también, sí, ya no sé si eso continúa aquí. Aunque han ido reduciendo el rango, por ejemplo, en mi calle, en la misma calle, creo que hay 4 o 5 farmacias, pero bueno, depende, a lo mejor la tiene en cuenta también la población que vive o tal. Ten en cuenta que no es mala idea, porque así se evita la competencia brutal, o sea que tampoco es bueno. Pero bueno, el caso es que él se encargaba de todo y además me daba un localito, llaves en mano, el alquiler no lo pagaba, lo tenía que pagar yo. Claro, ya, ya. Bien, me voy al local, el lunes, con toda mi documentación hecha, funcionando, y una exención fiscal de 3 años, como aquí. Fíjate, igual, igual. De hecho era una exención fiscal de 2 años. En 2 años tú no tienes que declarar, no tienes que hacer declaraciones al fisco, no tienes que declarar nada, nada. El 3º año tienes que declarar. Te permitimos, ¿a qué? Este año 3º de pérdidas. Si al 4º das pérdidas, te quitamos la licencia, que decían ellos. O sea, mira qué fácil. Dos años para ganar, para situarte, un año, o sea, dos años para ganar tú, no ganar hacienda, un año para situarte ya y empezar a demostrar que puedes ganar dinero y el otro tienes que ganar dinero si no te dejan trabajar más. ¿Y no te dieron el listado de subvenciones que podías pedir? No. Digo, por seguir con el símil de España, ¿no? No, 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 subvenciones. ¿Te parece poca subvención estar dos años trabajando sin pagar ni un duro de impuestos? Fíjate. Y la segunda parte fue, bueno, cuando ya tenía yo mi local, aquí vino otra anécdota, que es que me tenía que venir la Bell, la mamá Bell, a ponerme el teléfono. Y me llega ya el representante, el comercial de Bell, que se me vino a visitar en persona, y me dice, pues tenemos un problema, Houston, que resulta que no tenemos líneas aquí. O sea, que a ver cómo le arreglamos eso, digo yo. Y dice, no, muy fácil. Al lado hay una oficina, vamos a ir a hablar con él y le vamos a proponer que poner un paralelo, o sea, un supletorio de su teléfono aquí y mientras no tengas tú línea de teléfono, no ampliemos las líneas, ni tú ni él va a pagar nada. Y así fue. Durante 15 días el hombre acedió, el vecino, ni él pagaba ni yo pagaba. Y tenía un teléfono compartido con él, claro. Pero bueno, facilidad para solucionar cosas. Y la última fue cuando me fui a la revista Byte, es decir, quiero anunciarme porque invento software y quiero poner un anuncio para que me conozcan, porque si no, no voy a vender ni un clavo. Entonces el comercial en la oficina de Byte me dice, bueno, mira, página completa derecha son 3.000 dólares, página completa izquierda son 2.000 dólares. Y yo cuando me empezaba a hablar de esas cantidades, dije, uy, 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 para, para, para. Un faldoncito, una cosita pequeñita. Bueno, una cosita pequeñita son 300 dólares por publicar, por cada vez la revista. Y el pobre, vio la cara de pobre que estaba poniendo yo, me dice, oye, te voy a hacer un, puedo poner un deal, un deal, un negocio. Un acuerdo. Me dice, yo te voy a hacer un anuncio de página completa. No te voy a cobrar nada. Página derecha completa. Pero habrá un recortable abajo donde la gente, no voy a poner tu dirección, vamos a poner la nuestra de la revista. Y la gente te pueda comprar los programas rellenando el cupón y enviándolo a la revista. Nosotros te los enviamos a ti y yo a cambio me quedo un 5% de comisión. Este es el negocio que me propuso. Como aquí, igual que en este país. Al cabo de un mes, el tío había ingresado, bueno, a la revista, y he dicho por eso que he hecho comisión con él, que la revista le pagaba, había ingresado 3.000 dólares por esa página. O sea, los 3.000 dólares ya estaban ingresados. O sea, estaban pagados. Y al tercero, 3.000 más y así nuevamente. Bueno, hasta el cuarto mes. O sea, él me vendió una página de publicidad, una página hecha de 3.000 dólares, por 3.000 dólares que yo no pagué. Lo pagué en 5% de comisión, que se fue quedando él a lo largo del mes. O la revista. De colla. O sea, bueno. Madre mía. Y ya está. Eso fue mi historia ya. Después, cuando gané unos cuantos dólares, bastantes, dije, ahora me voy a España, que allá ya habrá mejor. Bueno, sí, después de lo que nos cuentas la comisión, la gente puede hacer la matemática. Si con 5% de comisión cada mes embalsaban al menos 3.000, pues fíjate. Ten en cuenta una cosa, que tenía un gasto. Tenía que pagar algo así como 200 o 300 dólares al mes, no recuerdo bien, del local. Bueno, tenía un gasto. Y después tenía que invertir, comprar disquets, porque entonces se enviaba el software en disquets. Claro. O sea, que no todo era el beneficio puro. Pero bueno, algo había. Al caso que hice dinero y me dije, bueno, pues ahora me voy para España y monto allá el negocio. Porque yo aquí tenía familia y no era cuestión de estar allá. Mi madre estaba aquí y bueno. Entonces me vine para España con bastante dinero, monté aquí una empresa que se llamaba Nanosoft, porque no era tan grande como... Era más pequeña que Microsoft. Con la cual, en dos años, me arruiné completamente. Por aquí, para vender software, madre de Dios. ¿Te hubiera salido más rentable llevarte a la familia para allá? Pues no te digo, sí. Lástima porque no querían, pero sí, sí, sí. Sí, sí. Entonces aquí, pues, begin the begin, otra vez. Vale, he vuelto a empezar. Aquí, Nanosoft, bueno, pues no... Sí, ya, ya la contamos. La historia de Nanosoft ya está en el episodio anterior. Sí, por eso. Y fue una de las formas de perder todo lo que se había ganado en otro tiempo. Haciendo lo mismo, vendiendo lo mismo. Es que, bueno, es lo que hay. No vamos a escarbar en la herida. No, no. Venga, los cartujanos, los cartujanos, que te llaman un día yendo con tu teléfono móvil en el coche porque tú no te podías resistir a tener teléfono en el coche. Tenía un teléfono portable, mejor dicho, soportable. Un teléfono móvil de 10 kilos de peso más 2 kilos más de la batería. Pero bueno, vale. Era un teléfono que llevaba instalado en el coche, que se podía sacar del coche. Entonces era una maleta. Y sí, lo que pasa es que nada más tenía cobertura en las grandes ciudades. A las que te ibas por la carretera, adiós cobertura. Bueno, te dejaba tranquilidad. Mira, a lo mejor eso sería ahora una solución. Sí, sí. Si en carretera no hubiera cobertura y pudieras conducir tranquilamente, sin tener que estar atendiendo llamadas y WhatsApp. Pues realmente sí. Pues me acuerdo que estaba haciendo un viaje a... Porque había aquella época en que yo me había dedicado a montar periódicos por toda... Redes de periódicos. Me parece que ya lo hemos comentado. Entonces yo iba de viaje camino de Madrid o... No, iba camino de Badajoz. Con el... Al periódico Hoy de Badajoz, que entonces era de la editorial católica, de los obispos. Iba camino de allí para el tema de trabajo. Y cuando estaba a la altura de Zaragoza, me suena el teléfono y me sale una voz ahí que me dice Oye, soy San Ferrari, así se llamaba. Soy el padre San Ferrari y padre prior de la Cartuja Oladei de Zaragoza. Tengo que hablar contigo porque tenemos un problema económico y seguro que tú nos explicas cómo arreglarlo. Y así es como yo en Zaragoza. Que te digo yo que una persona que se apellida San Ferrari nace señalado ya para acabar siendo monje. Claro, porque ¿qué va a ser? O piloto de carreras. Sí, 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 también. Pero muy bueno, muy bueno, muy bueno. Siempre dejaba ganar a los otros para poder llegar a ser San. Pues sí. Bueno, pues el caso es que me llamó, íbamos Ángeles y yo y digo, bueno, no hay prisa en llegar a Badajoz. Además teníamos que hacer parada en Madrid y toda la historia. O sea, yo siempre los viajes que he hecho, cuando me he pateado toda España en coche para el tema de los periódicos, siempre con relaje. O sea, eran viajes de trabajo y si yo tenía que trabajar dos días en un periódico, yo me tomaba la semana completa para ese periódico. De forma que eran trabajo y bueno, y relax. Y descanso. Sí, y descanso. Entonces digo, bueno, como no hay prisa, damos media vuelta, tiramos para arriba y nos vamos a la cartuja Aula Dios o Aula Dei. En esta cartuja el padre prior, me sale un señor, el padre prior que llevaba una sotana blanca y de cada bolsillo le salía una antena. Y bueno, empezamos bien, o sea, alguien que le va la antena. Este es de los míos. No sé si hemos dicho dónde estaba la cartuja. En Zaragoza. En Zaragoza. Antes de entrar en Zaragoza, a mano derecha, hay un camino que va a parar la cartuja Aula Dei. Entonces, ella era el padre prior, el tema de la tecnología le gustaba, o sea, ciertamente sí. Y llevaba, le digo, le salían antenas bolsillos porque llevaba lo que ahora ya no es tan de moda, los teléfonos inalámbricos. No sé si te recordarás. Ya. Se conectaban al fijo y tú podías pulular por toda la casa con el inalámbrico y llevaba una antena realmente poco discreta. Y a él le salían las antenas por los bolsillos de la sotana. ¿Por qué? Porque tenía... A lo mejor era para hablar con Dios, ¿eh? No, no, creo. Él hablaba con los padres priores de la Chartres de Francia, que no estaban sus jefes. Tenía otro para hablar aquí con los proveedores de la cartuja. Y tenía un teléfono para cada cosa. Bueno, el caso es que llegamos allí. Lo primero que nos sacó fue una botella de Chartres, porque la especialidad de la casa. Además, recuerdo que en el Chartres hay dos colores. O había, no sé si sigue habiendo ese licor. El verde y el amarillo. Y él tenía más el blanco, que era el que daba a los monjes de allí para curar el resfriado. Era un Chartres de 70 grados de alcohol. Bueno. Madre mía. Que curaba el resfriado. Y desinfectaba las heridas también. Es que con un Chartres de 70 grados, si no te curas el resfriado, tampoco te enteras. Lo pasas también. Efectivamente. Bueno, entonces, vamos allí y nos dice el hombre, mira, aquí nos han retirado, el gobierno de Aragón nos ha retirado la subvención. La cartuja solo vive, y era así, cierto, solo vivía de las subvenciones de la diputación y del ayuntamiento. O sea, subvenciones públicas y de la venta de rosales de pétalos de rosa. O sea, había allí unos monjes que cogían pétalos de rosa, hacían bolitas, y entonces hacían un rosario y vendían eso. Pero claro, la cartuja es un trasto de edificio. No sé si habrás visto alguna. Puedes mirarlo en Google. Sí. Busca cartuja allí, míralo en Google Earth, que es un pedazo de bicho. Porque los monjes allí son como apartamentos. O sea, cada monje tiene una celda, pero es una casita pequeña, en realidad, la celda, con su huerto para cultivar. No pasa que ninguno cultivaba, pero bueno, eso es otra guerra. Entonces, el tema es que es un trasto grande y que requiere mantenimiento y no tenía dinero. Y se me están cayendo abajo las paredes. A mí, los jefes de la Chartres de Francia no me dan nada. ¿Qué podemos hacer para ingresar dinero? Bueno, pues yo pensé, claro, ¿qué quieres que piense yo? Digo, oye, pues a vender accesorios de ordenador, o sea, periféricos de Apple, que es una cosa que había poco. O sea, en aquellos tiempos, tú podías comprar un Apple II, no había problema. Los vendía Raxon Random, era el vendedor más importante de Zaragoza y a nivel nacional también. Hoy en día, después se convirtió en Catuín y bueno, eso es historia también. Entonces, digo, bueno, como estos venden máquinas, pero en realidad no hay accesorios. O sea, por ejemplo, placas de vídeo, discos externos, también habían de 20 megas nada más, pero por eso. Y pues, vamos a vender accesorios de informática. Y vamos, le pareció bien la idea. Pues vamos a convertir aquí, el tema está en que los monjes eran de clausura, son de clausura, los cartujos, y no pueden hablar. Pero el padre prior sí que puede hablar, con Tokiski. Hicimos una relación de componentes, de discos externos, de floppies, de todo lo que en aquella época se podía vender como accesorio de ordenador. Y lo publicamos en las revistas de MacUser, en las revistas que había en aquella época de Apple, porque era dedicado a Apple exclusivamente. Yo me fui a, ahora ya estamos en el año 92, me voy a Boston, a la feria de, a la feria de, la MacUlespo de Boston del 92, coincidiendo con las Olimpiadas, por cierto. O sea, yo huí de Barcelona con las Olimpiadas. Y entonces, allí hice una serie de contactos, y entonces ya establecí las conexiones entre el padre prior y los contactos, más un pariente que él tenía en Estados Unidos, un cuñado, y ya establecimos allá una línea de importación de periféricos de ordenador. Esto se anunciaba en las revistas, y la venta se hacía, no había internet como hay ahora, ni mucho menos en esos años, de hecho ni existía internet al nivel que la conocemos ahora, nada más era académica, pero por teléfono. Claro, los cartujos no podían coger llamadas de teléfono, entonces cogimos un portátil móvil mío, famoso este de los 10 kilos, se lo dimos a Ángeles, a mi mujer, Angie, cuando sonaba tenía que coger la llamada, y luego la enviaba por fax a la cartuja Ángeles, y yo estábamos en Cataluña, en esos momentos, en un pueblo de montaña que se llamaba Acher. Y ella entraba a un restaurante, también es otra historia, unos señores que tenían un restaurante, tuvieron que marchar por razones de familia, durante unos meses dijeron, oye, pues, llevarlo vosotros, y Ángeles lo llevaba. Entonces Ángeles sabía que estaba en la cocina del restaurante, atendiendo las llamadas de clientes, que además, cuando oían una voz de mujer, se quedarían perplejos. Soy Ángeles, ¿en qué puedo atender? Y entonces ya le contestaba muy modositos de la otra banda, buenos días, hermana Ángeles. Claro, claro. A ver, María Purísima. Sí, María Purísima. Pues yo quiero que me envíen 32 disquets y bla, 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 toda la historia. Entonces ella los rellenaba en un formulario que teníamos al efecto, y desde allí mismo restaurante había una máquina de fax, y se enviaba, y entonces el padre prior sí que cogía a los monjes que había allá, y se hacía trabajar envolviendo, empaquetando y preparando. Y así, bueno, yo entonces ya empecé a apartar el tema, porque ya estaba rodando solo, y había un momento que había, de hecho, la entrada a la cartuja, que es un camino estrecho que va justo a dar la cartuja, que había cola de camiones de Seúr, de furgonetas de Seúr, para recoger, o sea, que vendían mucho, muchísimo. O sea, se hicieron famosos. Tú, de aquella época, si conoces a alguien que pregunta si ha comprado, la gente iría a los curas, bueno, a la cartuja o la de ella, a los monjes, y te encontrarás a alguien que ha comprado algo, o un disque. Seguro que entre nuestros oyentes hay gente que compró y que aquellos tiempos los vivió a base de comprar en la cartuja. Por favor, manifiéstense, dejen un comentario, dígalo en las redes. Alguno que haya hablado con la hermana Ángeles. Eso sería bueno. En aquella época, ¿cómo se llamaban los discos aquellos que estaban de moda? Los ZIP, se vendían mucho. Los ZIP o los magnetópticos antes, claro, yo creo que eran ya de 100 megas, y los magnetópticos sí que eran de 20 megas. Sí, pues, todo eso es lo que se vendía en aquella época, y cables, muchos cables. Los cables se compraban aquí en Barcelona. Esa historia no acabó bien del todo, porque el mayor vendedor de Apple en Zaragoza, y, de hecho, era de España, casi diría yo, era un señor que se llamaba, se llama, perdón, Juan Fabre, que era el fundador de Raxon. Sí. De Randon, de Raxon. Su hermano tenía en Barcelona una empresa que se llamaba, si él era Randon, la de Barcelona era Raxon, o al revés, es que ahora no. Vale, entonces, el padre Prior, ya fuera yo de contexto, se puso en contacto con el hermano que tenía una tiendecita en Barcelona, en la avenida de Roma, para ser una tienda pequeñita, y empezó a comprarle Max. Estoy hablando del año 84. Empezó a comprarle Max, que después vendían. El Juan Fabre pensó que yo, al verlo Zano, que yo estaba haciendo una importación paralela. O sea, no sé por qué, dónde lo sacó, porque sabía que yo les había ayudado en el tema de periféricos, y entonces, de repente, se me cerraron todas las puestas de Apple, porque Juan Fabre tenía un peso muy potente dentro de Apple. Me dejaron de llegar invitaciones para la Expo de París, y todo eso, porque pensaron que yo estaba haciendo una importación paralela. ¿Cuándo, en realidad, quién la hacía? El hermano de este, de Juan Fabre. Fíjate. Pero bueno, el enemigo en casa, tenía el enemigo en casa. Lo tenía en casa, sí. Y le decía, no, es que Lozano está haciendo importaciones paralelas, y bueno, entonces, bueno, en honor a la justicia, unos años más tarde, bastantes años más tarde, Juan Fabre, coincidimos en un bar, en la inauguración de la tienda de Catuín de Barcelona, y me dijo que lo sentía mucho, que se había dado cuenta que no era así, pero bueno, una vez hecho el mal, ya, vale, con disculpas. Pero que te lo quedarás, que la bofetada te la quedarás tú. Claro, claro. A buenas horas. Pero el tema fue ese. Por eso digo que el tema de la cartuja empezó muy bien, pero acabó mal por una cosa ajena al tema. Por cierto que el padre Sanferrari era un gran luchador de artes marciales. Era peligroso. Sí, 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 un día me rompió las gafas de una patada, o sea que... Haciendo unas demostraciones, pero... Sí, jugando, jugando, veo que su pie y su sandalia vienen hacia mi cara, y al apartarme no le hice mal, y mis gafas salieron volando. Ya, madre mía. Bueno. Claro, ahí. Además de un teléfono móvil llevabas unas gafas de repuesto. Sí, 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 porque es obligatorio. En el coche tienes que llevar cifras gafas de repuesto. Es verdad, es correcto. Y yo me acuerdo que me quedaba, cuando estaba montando todo eso, pues me quedé allá, Ángeles y yo llevando el bar de los amigos en Asher, en el pueblo este de Lérida, del Pirineo, de Preparineo de Lérida, y yo me quedé residiendo en la cartuja como monje más, eso estaba muy bien. Pero a mí me asignaron, la cartuja tenía o tiene la celda del obispo, porque a veces el obispo va a visitarlos y tiene una celda y esa era mi celda. O sea, yo no estaba en una celda de monje normal, yo estaba con una cama cómoda. Además, cosa curiosa, la celda tenía una cama de matrimonio, de esas de dos metros, o debíais ser que el obispo era muy grande. Eso es. Sí, y yo dormía en aquella celda, no iba a misa, pero alguna vez sí que me había ido a Maitines, porque era muy bonito oírles cantar del canto gregoriano. Bueno, si no te gusta el gregoriano, al que no le guste, no, pero es impresionante, a las tres de la madrugada, estar en una iglesia, en una iglesia, en una capilla que tienen ellos, y escuchar a todos los 50 o 60 monjes cantar el canto gregoriano, muchos desafinando, también es cierto, porque no eran los monjes del monasterio de Silos, y es lo único que había hecho fuera de estar en unos salones que me habían asignado, para hacer todos los montajes, las reuniones con el padre Prior, y explicarle cómo tenía que hacer la venta y tal. Después, cuando yo ya les dejé funcionando, sé que el padre Prior fue a Más, alquiló unos locales en el centro de Zaragoza, y allá montó una tienda. O sea, fue creciendo. Pero eso, por lo que sé, por lo que me dijo él, a los jefes de la cartuja de las Chartres de Francia, no les gustó, lo llamaron a capítulo, le dijeron que a cerrar todo el negocio, así se cerró, y él lo castigaron enviándolo a un piso, un mini monasterio que estaba en un piso, estaba en un piso, en Cádiz, y el invento se cerró. O sea, pero les cerraron también la venta por teléfono y todo. Él fue a la cartuja de Francia, dijeron, eso se acaba, y ya no vuelves al monasterio, ya no vuelves a la cartuja, te vas para... eso es lo que me explicó él. O sea que... Fíjate. ¿Por qué? Porque ellos habían hecho el voto de pobreza, a pesar de que con este negocio estaba manteniendo la cartuja que se caía a trozos. Lo que hicieron después, con el otro ya padre prior, ya más prudente, lo que hicieron fue hacer un túnel desde la recepción hasta la iglesia, porque en la iglesia todos los murales son de Goya, es interesante visitarlo, para emitir visitas exteriores, cobrar y permitir que la gente... Lo del túnel es porque, como es monasterio de cruzura, las monjas, hay las monjas, las señoras, las mujeres, ni hablar. Entonces pasan por el túnel por debajo y llegan a la iglesia, apartan a cualquier monje que haya allá para que no tenga ocasión de ver a una mujer, y las mujeres pueden ver, admirar las obras de Goya y pagar una entrada. Y no sé si ahora reciben, porque ya hace muchos años de eso, si reciben subvenciones o no, pero viven o vivían, por lo lejos que yo sé, vivían de cobrar entradas para visitar las murales de Goya. Estarán en su iglesia. Pues, hombre, seguro que si pertenece a Patrimonio y Zaragoza, también creo que está declarada Ciudad de Patrimonio y tal, pues seguro que tendrán una asignación de Patrimonio para mantener, por lo menos, la estética. Mi paso por allí fue conseguir que durante unos años se quedaran la vida. Fíjate. Cosa que no gustó a los jefazos de los monjes de allá de... Es que es curioso, porque siempre, yo, eso no me lo aclaro nunca el padre Sanferrari. Ellos no, Sanferrari no podía hacer negocio comprando y vendiendo accesorios de ordenador. Pero la cartuja de Tarragona sí que hacía negocios vendiendo, fabricando y vendiendo el Chartres. El Chartres es bebida divina y los amanecópticos no son divinos. No, claro, esos son del diablo. O sea, con la iglesia habíamos topado. Totalmente, fíjate. Claro, también los franceses chauvinistas me imagino que vieron que, en vez de pensar, oye, pues a lo mejor eso también era un negocio para nosotros, dijeron, pues no, pues que no sea negocio para nadie. Ya está. Eso, sí. Y bueno, como ellos son los que mandan, o eran los que mandaban. Ya digo, estamos hablando del año... La historia acabó un poco después de mi viaje a Estados Unidos a conseguir material. O sea, puede que en el 92, 93, o así, yo ya estaba completamente desligado de la cartuja. Pero no de Apple, que el castigo me duró un tiempo, por cierto. Claro, por eso ahí entrabas tú en Siberia, en tu Siberia particular. Sí, el gulaz, el gulaz, virtual pero gulaz. Sí, sí. Y, vale, entonces a los cartujanos les quitaron el negocio, el tenderete, también en el 93, o aguantaron hasta más allá? No, no, mucho más. O sea, a ver, 93, debía ser 95, porque yo regresé a, regresé a, en el año 97 o así, yo regresé a Zaragoza a montar un proveedor de internet. O sea que, sí, se llamaba Acción Virtual. Y ya en aquella época... ¿Perdona? No, no, te iba a decir que en mi lista de cosas, esa es cómo vino internet a España, o qué papel tuviste tú en la llegada de internet a España. Pero creo que ese va a ser nuestro cliffhanger para la próxima charla. Pues vale, dejamos la expectación. Claro, porque yo creo que ahí, recordar aquellos tiempos de modems y de... Y de descubrimiento, de aquella visión de un mundo unido, por primera vez, sin fronteras, gracias a internet, que yo creo que fue, aquellos tiempos, a pesar de las tarifas telefónicas que se cargaban por conectarte a través del teléfono a internet, pero yo creo que aquella época fue muy bonita y yo creo que merece la pena tratarla con mimo. O sea, tiene raíces que se profundizan en el tiempo. De hecho, podríamos empezar a hablar de internet en el año 82, 83, esas son las raíces, para ir al tronco que sería en el año 95, 94. Así que sí, hay tema, hay tema. Espera que me lo voy a apuntar porque si no, ya, cuando me dices que hay que volver otra vez a rebobinar para el 83, digo, joe, pues esto, madre mía. Es que estamos hablando de historias paralelas. Si hablamos de internet, claro, ya no te puedo mezclar internet con la cartuja Aula Day, ¿no? Es que son, claro, somos multiproceso. Tenemos varios hilos. Estamos lanzando hilos de proceso que son paralelos, sí, claro. Y en algunos momentos se comunican, se comunican datos entre ellos, pero tienen su propio desarrollo. Exacto. Entonces, claro, tenemos que retroceder en el tiempo para un tema que es totalmente diferente. Ese es el problema que tiene el haber hecho tantas cosas a la vez. Claro. ¿Qué le vamos a hacer? Yo creo que es la virtud que tiene poder haber hecho tantas cosas a la vez, porque yo me meto en una cosa y me meto. Y si me pides que me meta en otra, pues ya, o dejo lo que estoy haciendo y me pongo con lo nuevo, o eso de estar, como hablábamos antes fuera de micrófono, de tener platos girando, cada uno con una mano, y que los dos vayan progresando al ritmo al que deben, para eso hay que valer también. Ah, no, vale, no. Es una habilidad, mira, cada uno nace con unas o varias o una habilidad, cada uno tiene la suya. Yo tengo la de ser multitarea, pero no quiero decir ni que sea mejor ni peor. Otras tienen otras habilidades que en otros terrenos son mejores que la mía de ser multitarea. O sea que no es... Sí, sí, por eso, pero esa capacidad que has tenido de llevar cosas tan diferentes, aprender de cosas tan diferentes para poder ejecutarlas, y que además hayan salido bien, supongo que la mayoría... Bueno, bien, bien, porque Nanosoft de bien nada. Sí, por eso que han salido bien mal, salió bien mal. Sí. Pero bueno, el balance general, pues es de tío que lo que se mete lo saca adelante, y eso, pues oye, hay que reconocerlo y quitarse el sombrero. Además, tratándose de Tilo, de quitarse el sombrero, viene también muy a propósito. Sí, tiene miga lo del sombrero. Para los que no lo reconozcáis, que sepáis que es que Albert Lozano ha sido un gran usuario, un gran disfrutador de sombreros de toda la vida. Hombre, yo tenía una columna fija en la revista Macworld, de IDG, que se llamaba, la columna se titulaba Bajo el ala del sombrero. Para que veáis. El nombre de la columna fue cosa de Álvaro Ibáñez, el director de la revista, pero Bajo el ala del sombrero, por algo será, por mi colección de sombreros. Claro. ¿Que la sigues manteniendo o ya te has ido deshaciendo de ella? No, lo que pasa es que he hecho muchas mudanzas, porque así como he hecho muchas cosas, también he vivido en muchos sitios. Hemos hecho, te puedo hablar de quizás 30 casas diferentes que ya hemos vivido, o que yo ya he vivido, y después ya con Ángeles también. Y en cada mudanza, no sé cómo, pero se pierde algún sombrero, o algún paquete de sombreros. Me imagino que algún chofer de alguna casa de mudanzas debe tener algún sombrero de más en su casa. Sí, sí, sí. Ha empezado a llevar sombrero a raíz de hacerte la mudanza. Exacto, exacto. Y ahora tengo una colección, pero no la que tenía. O sea, las últimas tres mudanzas, o dos mudanzas, me han volado bien, bien, unos 50 o 60 sombreros. Entre ellos, el Stenson original, que tenía mucho precio. Pues yo, aunque me mantengo de momento en los sombreros baratos, pero también he empezado a llevar sombrero por recomendación de mi médico, y del sol y la nariz, para protegerlo. Así que, bueno, ahí vamos. Pues poca vitamina D vas a crear. Ya, pero bueno, es lo que me dicen, que si no, que eso, que la cosa puede acabar mal. Entonces, como me gusta mi nariz, pues prefiero llevar sombrero. Y para los que tengáis ánimo cultural, pues ya que estamos hablando de sombreros, os voy a pedir que busquéis en internet al gran pintor de los sombreros, que es Eduardo Úrculo. Entonces, si miráis la obra de Eduardo Úrculo, en prácticamente todos sus cuadros aparece él con sombrero, dentro del propio cuadro. Pues yo también tenía mi sombrero. Siempre iba con... No, yo casi siempre iba con un Stenson. El de él, no sé si te acuerdas de una serie, se llamaba JR. Que hombre, claro, de Dallas. Ah, el JR. Pues ese sombrero es el que llevaba yo, y es uno que me voló hace unos 10 años en una mudanza. Lástima. Porque tenía mucho precio. Y él que salía en las fotos en la revista Macworld. Pero, en fin, en fin. Por cierto, de toda mi colección, yo no he comprado ni un sombrero, ¿eh? Siempre me los han regalado. Sobre todo, desde que aparecía en la revista Macworld, que se hizo popular el tema del sombrero, pues la gente me regalaba sombreros. Y el más curioso que me han regalado es uno que lleva células, baterías solares, lleva paneles solares y un ventilador para mantener el coco fresco. Oye, madre mía, alta tecnología. De esa, me tienes que mandar una foto para ponerla en los créditos del podcast, porque ahora la gente va a estar como loca diciendo que dónde puede conseguir eso. No sé, me lo regalaron. Y lleva un ventilador que enchufa el aire hacia la frente. Está bien. Un ventilador pequeñino. Desde luego, en este verano, más de uno se habría acordado de darte las gracias si lo hubiéramos sabido, si lo hubiéramos vendido. Sobre todo este verano, que ha hecho un poco de calor. Te acabo de enviar para la semana que viene, bueno, cuando sea, no me voy a comprometer, te acabo de enviar un enlace que habla del principio de internet comercial en España en un artículo de una revista que se llamaba La Actualidad Económica. Te acabo de enviar el enlace para que estés preparado de lo que hablas el próximo día. Perfectamente. Bueno, pues voy a, vamos a hacer la despedida y lo dejamos aquí. Hasta la próxima charla con Albert Lozano. Amigas y amigos, esperamos que os lo hayáis pasado tan bien como nosotros, recordando estos viejos tiempos y estas anécdotas de persona que ha vivido mucho y que además, afortunadamente, dentro de sus muchas habilidades está el tener la memoria para recordarlas, cosa que otros muchos no tenemos y apenas nos quedan pinceladas de los sitios por los que hemos pasado, ¿no? Pero en eso también Albert Lozano es un prodigio y por eso podemos hacer esta serie de entrevistas porque lo tiene todo en su cabeza. Como siempre, esperamos que os haya gustado, que seáis felices y que seáis buenas personas y nos escuchamos de nuevo muy pronto. Gracias. 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 Gracias.